Fiesta Hay música en nuestra fiesta Allí voy a encontrar amigas de verdad Qué bien voy a pasarlo en la fiesta La fiesta llena el corazón La vida cambia de color Juntos estaremos tú y yo La fiesta pronto va a empezar Un mundo lleno de amistad Vamos todos juntos a cantar Hoy la gente tiene que brindar Dando gloria a la felicidad Esta noche hay una fiesta Vamos todos a la fiesta La noche acabará, el día llegará Y el sol también vendrá a nuestra fiesta Fiesta, luces brillan en la fiesta Hay música en nuestra fiesta Allí voy a encontrar amigas de verdad Qué bien voy a pasarlo en la fiesta Esta noche hay una fiesta Vamos todos a la fiesta La noche acabará, la noche acabará La noche acabará, el día llegará La noche acabará, el día llegará Y el sol también vendrá a nuestra fiesta Fiesta Fiesta, luces brillan en la fiesta Fiesta, hay música en nuestra fiesta Fiesta, la noche acabará Y el sol también vendrá La noche acabará, el día llegará La noche acabará, la noche acabará Y la noche acabará